Ana Serradilla será protagonista de Doña Flor y sus dos maridos, melodrama con tintes de comedia que se estrenará en el primer semestre de 2019. Serradilla interpretará a Flor, personaje principal de la cinta que se espera sea todo un éxito, mientras que Joaquín Ferreira y Sergio Mur se encargarán de dar vida a los dos hombres, Valentín y Teodoro. La historia es sobre una mujer enamorada de dos hombres, uno vivo al que tiene a su lado y el otro, su ex marido muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer al lado de ella. Doña Flor y sus dos maridos es una producción de Eduardo Mesa y llegará a la pantalla chica a través de las estrellas. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.